Hola que tal, hoy en este día quiero dedicarles una ocasión a todas las mamás en este hermoso día Espero que les guste A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querurí, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas Un hombre es un hombre común como las margaritas Siempre en mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien amo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Que Dios bendiga en este día, espero les haya gustado